¿Cómo estás? En el demo de hoy te vamos a mostrar el Bogner Ecstasy y sus dos canales en su versión de Synergy Amps. Muy bien, estamos con el módulo Bogner Ecstasy. Vas a escuchar los dos canales y lo versátiles que son. Vas a escuchar primero todo planchado al medio, incluso los dos switches que tenés por canal. Acá ten en cuenta que vas a tener dos switches de tres posiciones que te permiten ajustar la curva de ecualización en dos puntos y en el punto del medio, es decir, abajo y arriba y en el punto del medio es curva neutra. Entonces vamos a partir del punto neutro en ambos canales. Primero vamos con el canal azul, curvas de ecualizaciones tanto pre como post en punto neutro y después vamos a ir toqueteando esos controles para que escuches cómo afectan el sonido. Así que vamos canal azul. Un canal para tocar rock espectacular. Vamos a empezar con el primer switch que es pre ecualización y le vamos a dar primero para abajo. Que ya si me conoces sabés que esta es la posición que me va a gustar a mí. Pero bueno, vamos a ir a la posición ahora de arriba. Esta posición se enfoca mucho más en los agudos o medios agudos mientras que la otra posición en los medios graves. Así que vamos a dejar la posición en los medios graves, que es lo que más me gustó a mí. Abajo. Vamos ahora con el switch de post ecualización que está planchado. Vamos a ir para abajo primero. Para arriba. Para arriba. Ideal. Ideal. Así para tocar metal, hard rock ochentoso, pre ecualización para abajo, post ecualización para arriba, planchas todo al medio, das el nivel de ganancia que querés y tenés un sonido ochentoso de heavy hard rock metal de esa gloriosa época a... ¡Gloria! ¡Gloria! Y, por favor, canal azul. Adiós. Acá, si en el Vokner Exszy, cada canal tiene su ecualización independiente. Así que podemos jugar un poco con la ecualización del canal azul. ¡Gracias! y para mí ya no tenés nada más que tocar en el canal azul si querés un sonido de metal espectacular así que nos vamos al canal rojo para que escuches todavía más distorsión canal rojo si estamos todos los controles planchados al medio y los switch de pre y post ecualización en neutro sonido de características similares pero con más contenido de graves vamos con el switch de pre ecualización primero para abajo vamos Vamos para arriba, en el canal 1 me interesaba este switch para abajo, en este canal me interesa mucho más para arriba porque te permite cortar mucho mejor en la mezcla. Vamos con el switch de post ecualización, primero para abajo. Para arriba. ¡Gracias! Ideal, tenés toda la ganancia que necesites para metal de cualquier estilo. Fijate que tengo incluso la ganancia en el medio. De ahí para arriba tenés todo lo que quieras. Básicamente tenés la ecualización completamente independiente. Yo realmente no le tocaría mucho ecualización, pero vamos a escuchar un poco por cuestiones de versatilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!